Hola, hola, qué gran gusto saludarte en este espacio que es una gran inversión para ti porque te permite reflexionar sobre aquello que te va a ayudar en cómo llegar a tus sueños, cómo crear una vida de plenitud, de esplendor, de gozo, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, para mí es un placer darte la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran gusto de dirigir el International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching busca proveerte con esas herramientas para que puedas lograr crear la vida en tus términos. Y hoy quiero explorar contigo un tema que es supremamente poderoso, en especial en estos momentos. Nosotros, especialmente en los países de habla hispana, hemos vivido una serie de retos, retos casi que constantes en nuestra historia, ¿no? Grandes retos sociales, económicos, diferentes temas políticos que nos han sacudido de una u otra manera, ¿no? Conflictos, incluso violencia, corrupción, etcétera, etcétera. Digamos que nosotros podríamos decir que somos de las culturas, la cultura hispana, es de las culturas que más ha tenido que aprender a readaptarse, a reinventarse, que más uso ha tenido que hacer de esa capacidad humana de la resiliencia. Ahora, algo que podemos notar con lo que está ocurriendo, que empezó a ocurrir a principios del 2020, con todo el tema del COVID y, bueno, todos los efectos que ha tenido y que continuará teniendo ya por, también por varios años, es cómo nos hemos dado cuenta de el valor de la salud mental, el valor de tener un mundo interno, con eso me refiero a toda la parte psicológica, es decir, lo emocional, el tema de comportamiento, el tema de la calidad de nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. La importancia de tener un mundo interno saludable que nos permita vivir cualquier tipo de situación y adversidad de una manera constructiva y una de las cosas a tener en cuenta es que aquella forma en la que nos acostumbramos a vernos a nosotros, a ver el mundo, a ver a otros, permea todo. La gran mayoría de nosotros aprendimos como verdades una serie de juicios acerca de cómo debemos ser, acerca de cómo calificarnos constantemente en todo lo que tiene que ver con nosotros, en si somos bonitos o feos, si somos gordos o flacos, si valemos o no valemos, si somos suficientes o no suficientes, si merecemos amor o no merecemos amor, si merecemos abundancia o no la merecemos, si somos lo suficientemente inteligentes o no, si hay algo mal en nosotros y qué tan mal está eso. Y uno de los grandes retos es que aprendemos a defender lo que hemos aprendido como cierto. Y claro, eso lo necesitamos hacer en su momento, fue una necesidad porque en la escuela o en el colegio era como sabe o no sabe, eso se lo tiene que saber y lo tiene que defender, lo tiene que memorizar, no lo pregunte, no lo explore, esto es lo que, usted se tiene que aprender esto, porque si no, si da una respuesta diferente, está mal, pierde la materia, tiene malas calificaciones, es bruto, es perezosa, bueno. Entonces aprendimos ni siquiera a dudar lo que nos enseñaban, porque además cuando lo dudábamos en otros contextos era castigo, ya fuera físico, emocional, rechazo, lo que fuese. Entonces es como, ah, no, 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 aprendimos a que lo que nos enseñan y lo que absorbemos como verdad es la verdad y no se cuestiona, no se justifica, o sea, no, no, es lo que se asume como verdad. Entonces no nos damos cuenta. Nos damos cuenta como nos llenamos de una serie de formas de operación que validan el que lo que aprendemos no lo vemos como pensamiento, sino lo vemos como, lo vemos como, ah, no, así son las cosas, así tienen que ser las cosas. Y entonces constantemente, por ejemplo, se nos ha vuelto costumbre, como fuimos calificados y juzgados en diferentes escenarios, no solamente familiares, no solamente comunitarios, no solamente educativos, educativos, incluso hasta religiosos, en que éramos constantemente juzgados. Fuiste suficiente, fuiste bueno o mala, hiciste lo correcto o no, es constantemente. Se nos vuelve un modo de operación estar en ese juicio constante y en ese juicio constante hacia nosotros. Y es algo supremamente debilitante, supremamente drenante. Porque no tenemos la expresión de ser y de sentir y de eso, dejarnos ser, dejar expresar nuestra grandeza, dejar expresar nuestra magnificencia. No, estamos constantemente bajo ese filtro que es el juicio de, está haciendo como debe ser, esto está mal, esto está bien, no deberías, sí deberías. Y no necesitamos a nadie que nos lo esté diciendo. Estamos tan bien entrenados en ello que lo hacemos automáticamente con nosotros mismos. Muchas veces vivemos un infierno interno, ni siquiera por las circunstancias, ni siquiera por lo que somos, sino por ese constante calificar, juzgar que nos hacemos. Parece que nos estuviéramos pasando al tablero momento a momento en nuestra vida. Y dependiendo también de lo que hayamos aprendido, muchas veces somos absolutamente, o podemos llegar a ser, muy tiranos con nosotros mismos. Y esto cobra diferentes caras en diferentes personas. Algunos los van a hacer de manera agresiva, algunos se van a poner nombres, a poner adjetivos, algunos otros lo van a hacer de esas maneras manipuladoras. Cuando partimos de ahí, estamos casi que destinados a tener una vida de sufrimiento de diferentes niveles. Para algunos va a ser un sufrimiento altísimo, como lo fue en mi caso por años y años, en que eso alimentaba mi depresión y mi ansiedad, esa forma de juzgarme tan implacablemente, que había aprendido como, es que tienes que forzarte a ser como tienes que ser, a como una persona que vale debe ser. Tienes que lograr esto y aquello. Entonces, para mí, yo no me había dado cuenta de ese nivel de juicio y de autoflagelación que tenía. Siempre, además, que es algo funcional lo que hacemos, porque de una u otra forma estamos defendiendo la manera en como aprendimos que supuestamente vamos a lograr bienestar, vamos a lograr estar bien. Entonces, las premisas para estar bien, para vivir en bienestar, son estas y estas y estas. Entonces, lo que hacemos es cumplirlas. No lo hacemos por gusto, no nos martirizamos por gusto, no nos martirizamos porque hay algo disfuncional en nosotros, porque hay algo malo en nosotros, al contrario. Lo hacemos precisamente porque estamos defendiendo nuestro bienestar. Lo hacemos porque nos estamos apoyando a cumplir unas reglas que hemos aprendido que son la verdad para tener una buena vida. Y lo más interesante es que entre más lo vemos como verdad, además, eso es lo que reflejamos ante otros. No solamente en que le enseñamos a los otros cómo tratarnos, cómo se nos debe tratar. Además, buscamos en el mundo lo que es un buen match, lo que encaja con ese modelo de vida. Y así tendemos también, bajo esos mismos lentes, tendemos a ver a los otros, a juzgar a los otros, a tener expectativas de los otros, a generar reglas que los otros deben cumplir, o si no, hay problemas con nosotros. Entonces, entre más reglas internas tengamos, entre más expectativas internas tengamos, pues adivina qué pasa. Vamos a tener más relaciones conflictivas o más conflictos en nuestras relaciones. Porque eso que hacemos internamente con nosotros mismos de manera casi que automática, también lo empezamos a reflejar en los otros. Entonces, empezamos a generar disfuncionalidades innecesarias en nuestras relaciones porque así aprendimos que era el modo de operación. Lo hacemos con nosotros mismos y lo proyectamos como mojo de operación en nuestras relaciones. Pero imagínate lo poderoso que es notarlo. Imagínate lo poderoso que es decir, ¡ah, guau! Mira lo que aprendí. Mira el modo de operación al cual me acostumbré. Mira las premisas de calificarme y si soy suficiente o no suficiente, de poner mi valía siempre en juego y demás. Mira lo que aprendí como la verdad. ¡Guau! Eso no puede ser la verdad. Fue una versión de los hechos. Fue una historia que asumí que era la realidad. Ha sido una serie de creencias dadas por ciertas. ¡Guau! Cuando lo podemos ver así, ese agarre que tiene todo eso, esas raíces que tiene todo eso en nosotros, empiezan a disolverse. Y al disolverse, nuestra vida desde adentro empieza a transformarse. Cuando podemos entender que eso fue algo que aprendimos, que no estuvo en nosotros aprenderlo, que ni siquiera estuvo en los que nos rodearon, lo que hicieron hacer intencionalmente, no. Porque ese es el tema del ser humano. El ser humano ve historias como verdades y las transmite como verdades. Entonces, cuando lo podemos ver así, es ¡ah, guau! Algo que tiene el poder transformador es esa compasión. Pero compasión no es de la lástima. Compasión desde entendimiento. Mira, tranquila, tranquilo. Esto fue lo que habías aprendido como verdad. Pero eso no es un reflejo de lo que eres. ¡Ah, ok! Tranquila. Tú estabas haciendo lo único posible con base en lo que habías aprendido. ¿Ya? Y aprenderlo es algo que hace el ser humano de manera automática. O sea que, aquí no hay culpas. Cuando te notas estar juzgándote o juzgando a otros, ¡ah, ok! Mira, la costumbre que aprendiste. ¡Ah, mira! El sistema de operación que dice que hay que juzgar y calificar. ¡Ah, ok! Todo eso es pensamiento aprendido. ¡Ok! Cuando podemos vernos desde los ojos del entendimiento, podemos darle vía libre a la compasión. Y el entendimiento y la compasión transforman tu mundo. Porque transforman la calidad de tu mundo, la calidad de vida de tu mundo interno. transforman ese estado de constructivo y empoderante versus limitante, agobiante y demás, lo transforman en eso, en bienestar, en entendimiento, en algo que deja florecer ese amor, esa expresión de amor universal. Cuando eso ocurre, tu mundo se transforma. Es imposible que no. Entonces, mi invitación en este momento es a que puedas darle rienda suelta, a notar cómo esto resuena en ti, en que puedas enfocarte en entender esto, no en juzgarlo, sino en entenderlo, en notar cómo lo que acabo de compartir resuena como verdad en ti y alimentar ello para que le des más espacio a ese entendimiento que va a generar esa compasión que a su vez va a transformar tu relación contigo, tu relación con el mundo, tu relación con otros. Confío que esto sea de gran utilidad, por favor, te quiero invitar a que te des el tiempo de reflexionar sobre esto, que le des alas, le des viento a esto, a estas alas para que puedan volar, que esto tome alas. Y a la vez me encantaría invitarte a que compartas una, dos personas, tres personas, las personas cercanas a ti que les puedas decir hey, acá hay algo muy útil. En tus redes sociales también. Porque a través de estos mensajes podemos ayudar a las personas a que vean algo diferente y el mundo se cambia una persona a la vez. Así que gracias por compartir, gracias por darte el tiempo de invertir en ti y en ver estos resultados impactantes en tu vida. Gracias por seguirnos, continúa siguiéndonos, ya sabes, Facebook, YouTube, Instagram, todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada de lo que tenemos aquí preparado para ti y nos seguimos encontrando en este espacio. Mil gracias, que tengas un día maravilloso y nos seguimos encontrando acá. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!